Tengan todos muy buenos días. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la solenidad del Corpus Christi, del cuerpo y de la sangre de Cristo, sacramento de fe, mandamiento del amor, sacramento de comunión. Colocó a nuestro país, ido por la Policía Nacional, por la Policía del Departamento del Tolima, sus distritos y estaciones, la Policía Metropolitana de Ibagué y la emisora 100.0. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Lucas capítulo 9, versículos 11 y siguientes. Como la gente iba en busca de Jesús, Él los acogió y comenzó a hablarles del reino de Dios y a curar a los que lo necesitaban. Ya empezaba a caer la tarde, cuando los doce se le acercaron y le dijeron, despide la multitud para que se vayan a los pueblos y a los campos de los alrededores a pasar la noche y a buscar alimento, porque aquí estamos en un lugar despoblado. Él les dijo, denle ustedes de comer. palabra del Señor. Muy queridos hermanos, donde hay solidaridad, hay fraternidad, la Iglesia Católica rinde un fervor, homenaje y sublime al misterio del sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo, la Eucaristía. Y ella tiene unos efectos maravillosos en la vida. ¿Qué hace en la vida de un hombre, de un cristiano? Primero acrecienta nuestra unión con Cristo y la Iglesia. Nos da el perdón de los pecados veniales. Conserva la vida de la gracia en quien la recibe, trae paz espiritual, acrecienta el fervor de la caridad a Dios y al prójimo y nos da la vida eterna. Por eso que ojalá ese sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo sea para nosotros una bendición de amor en cada uno de nosotros. Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te sienta sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompaña.